El cabaret más famoso, La jaula de las locas, regresa a Madrid plumas, mucha purpurina y cajones intusibles en un espectáculo sin complejos del director Ángel Yácer, que además interpreta el papel protagonista, una reivindicación de la libertad y la felicidad que ellos mismos se definen en el teatro real.